La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por ello, es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confecciones cristianas. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares y se considera parte de la misma el Domingo de Resurrección. La fecha de la celebración es variable, entre marzo y abril, según el hacha que depende del calendario lunar. La Semana Santa va procedida por la Cuaresma. Se conmemora la Crucificación de Jesús, el Viernes Santo y la Resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. De parte del Centro Educativo Crossover, les deseamos una feliz Semana Santa. ¡Gracias!